Aquí van las glosas de hoy. Pero antes de empezar yo quiero saber, ¿usted ya ha amanecido agradeciéndole a Nicolás Corcione por su inteligencia puesta a disposición del canal, sus aportes, su valor profesional? ¿Qué hacemos para agradecerle tan espectacular trabajo? Primero, yo creo que deberíamos indemnizarlo. Después, de pedirle perdón obviamente por el precedente nefasto de pretender sacarlo de la directiva de la autoridad del canal. Y luego, no sé, propongo darnos latigazos de repente por atrevernos, osarnos, mejor dicho, a cuestionarlo por haber faltado a setenta y pico reuniones. Y luego, no sé si le parezca a él bien o le parezca poco, hacerle una estatua, quizá frente a la besa, para que al menos ahí lo vean, o ponerle una de las exclusas a su nombre. ¡Cínico! Y sigue muy fuerte la oposición al proyecto de imprescriptibilidad porque, dicen, atenta contra la figura de colaboración eficaz. Y sí, ese artículo no es lo ideal porque le quita una herramienta al Ministerio Público y los corruptos no van a ir tan contentos a colaborar porque finalmente van a tener una consecuencia por colaborar, que es no poder contratar con el Estado. Pero de ahí a decir que no van a colaborar, que no van a colaborar, perdón, porque no van a poder contratar, es desconocer que hay muchas personas que colaboran para evitar la cárcel. Por ejemplo, agarran a mi empresa en trampas, colaboro para evitar la cárcel o no colaboro aunque me metan preso y me multen porque no me van a dejar contratar más con el Estado. Obvio que colaboro para evitar la cárcel o la multa. Demeritar el proyecto completo por un artículo que no es el ideal, pero también funciona, es una canallada. Y una de las que se opone y ya dijo que sería un retroceso sancionar así el proyecto es Isabel de San Malo, por lo que huele a que la podrían vetar parcialmente. Opinión esa de la canciller totalmente opuesta a la de la bancada panameñista que tanto se jactó de que el presidente apoyaría y sancionaría la ley sin dudarlo. Vamos a ver a quién le hace más caso el presidente entonces, si a Bebi, a Popi y compañía o a Isabelita. Y en caso tal de que lo vaya a vetar, entonces que lo hagan rápido, que no demoren miles de años para ver entonces si su bancada se atreve a aprobarlo por insistencia. Y la carta que le mandó a Yu Prado a Kenia Porcel, disque aclarando que el Amcaro de Garantías no está en su despacho, fue no solamente un rofeo grosero que hasta terminó con que tenía la seguridad de que eso no volvería a suceder, sino otra prueba más del poco importa de la Corte con la corrupción en los casos que les convienen. ¿Cómo es posible que se demoraron 11 meses de diciembre del 2015 a noviembre del 16 en resolver un desacato? ¿Cómo es posible además que lleven 15 meses esperando firmas y el salvamento del voto de un magistrado que no demoraremos en informárselos? Hoy ven Ortega, ¿algo que contarnos? ¿O es que pretendía irse y dejarle ese paquetón a otro ahí? ¿Se le habrá traspapelado con las fotitos en la maleta? Cuidado, le pasa la de Felipe Fuentes. Pero de la carta rofeoncita de Ayú, hay un detalle que prestarle atención y es que él alea que la información publicada por el Ministerio Público es falsa. No, no lo es, porque el caso sí lleva dos años y cuatro meses y él es el ponente. Y el ponente es el responsable del expediente y eso sin contar que él era hasta hace nada el presidente de la Corte. Así que bien, si hubiera querido, hubiera podido llevarle la pista al caso. Y finalmente Panamá reaccionó. Tras la suspensión de las relaciones económicas con funcionarios y empresas panameñas, ordenó el retiro del embajador de Panamá en ese país y le pidió a Venezuela retirar a su representante aquí. Una lástima que se pronunció drásticamente ahora que el tema es económico y demoró tanto, pero tanto, en hacerlo para denunciar la flagrante violación de los derechos humanos en ese país. Porque las cosas como son. Ahí fueron tibios, cómodos y diplomáticos. Pero de la lista de Venezuela hay cositas destacables. Primero, que está Kenia por CEL. O sea, Venezuela no quiere hacer negocios con nuestra procuradora. Explíquenme eso. Ah, y en la lista están los empresarios Pedro Bayarino, Carlos Cerdas y Juan Alexis Rodríguez. Manzanitas Azules, los dos últimos. Eso sí está interesante. Eso sí. Y lo otro es que es curioso que un gobierno diga que no quiere hacer negocios con funcionarios. Es que los gobiernos hacen negocios con funcionarios. Mire usted. Y Suntra extancó otra vez la ciudad entera ayer. No sé ni qué se inventaron ahora. El acuerdo con la CAPAC, dicen. Aunque quién sabe si fue por el pobre perseguido político de Lula. Pero como si los ciudadanos pudiéramos resolver sus problemas, porque son suyos, nos friegan a todos, pues. ¿Y dónde están las autoridades? Aquí cualquiera puede cerrar la calle y paralizar la ciudad y nada, pues no pasa nada. Y dice la abogada de Ferrufino que la solicitud de la fiscalía para cambiarle la medida cautelar para prohibirle estar en lugares concurridos es imprecedente en derecho, por lo que ellos se van a oponer. Lo que no tiene precedentes, licenciado, es alguien con medida cautelar, manejando borracho y con licencia vencida. Y los saluditos de hoy van primeramente para mí, que ayer hablé de Alfredo Fonseca Mora y sin querer dije el nombre del hermano Ramón. Bueno, que sepa que siempre lo tengo presente. Ay, a nivel ábrego, prueba de que en este país algunos pueden hacer lo que les da la regalada gana y no pasa absolutamente nada. Y al diputado Rubén de León y sus donativos, quien dijo miedo. Y estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, háganlo a través de las redes de Ecotv, telemetro.com, rpcradio o arroba flor misrachi y mi cuenta de Twitter. Las glosas también están disponibles en el VOD de Cable Onda. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Somos ECO, tu referencia.